Hola a todos, es hora de aprender nuevas habilidades. Hoy vamos a trabajar con Huawei en NSP. Vamos a configurar en la Enterprise los enlaces WAN y en ella se configurará el modo de encapsulación PPP, HDLC, la autenticación PAC y la autenticación CHAC. ¿Alguna diferencia entre estas dos autenticaciones? Vamos a realizar la autenticación PAC en un enlace y la autenticación CHAC en otro enlace. Y comprobaremos la encapsulación y dicha autenticación. Además vamos a realizar la configuración del routing en los dispositivos. Empecemos. Durante este video, bueno, se podrán dar cuenta que vamos a empezar a ingresar, vamos a ingresar, vamos a salir muy frecuentemente de las interfaces. Esto lo hago para realizar la configuración en el video tutorial paso a paso. Pues obviamente cuando ustedes tengan ya todos los comandos que deben realizar, pues simplemente pueden hacer toda la configuración ya en una interfaz para que no estén intercaladamente o frecuentemente saliendo de las interfaces e ingresando nuevamente. Es decir, para que ingresen a un router y ya realicen toda la configuración que se debe hacer allí. Muy bien. Vamos a empezar acá. Como pueden ver, ya tenemos nuestra topología en el NSP. Acá tenemos tres routers interconectados. Acá tenemos el R1, el R2 y el R3. En la previa ya les había dicho que vamos a configurar en un enlace la autenticación PAC y en el otro enlace vamos a utilizar la autenticación CHAC. Además vamos a realizar el modo de encapsulación PPP y también pues el HDLC. Ahora, el enlace PAC o la autenticación PAC la vamos a realizar en este enlace de R2 a R1 y la CHAC la vamos a utilizar, la vamos a realizar de R2 hasta R3. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que vamos a realizar es preparar el entorno. ¿Ok? Vamos a entrar acá al R1. Acá tenemos ya las tres consolas aperturadas. Vamos a empezar entrando acá al sistema con System View y vamos a colocar acá System A para colocarle un nombre a los dispositivos. En este caso este le voy a colocar R1. Voy a entrar acá a R2. y le colocaré como nombre R2. Acá vamos a ingresar y vamos a colocar System A. Voy a colocar aquí R3. El siguiente paso sería configurar las direcciones IP en cada una de las interfaces de los dispositivos. Vamos a configurar la dirección IP acá en este router, en el R2, en las dos interfaces donde está conectado y en el R3. Vamos a ingresar nuevamente acá a la clic y vamos a ingresar acá al R1. Ok. En R1 vamos a colocar interfaz serial 0 barra 0 barra 0. Colocamos IP address la 10.0.12.1 barra 24. Bien. Vamos a salir de acá. Vamos a entrar acá a R2 y vamos a colocar interfaz serial 0 barra 0 barra 0. 0 barra 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 0 bar configurando acá en la consola de huawei de bueno del nsp cada vez que nosotros hacemos una configuración el router nos arroja algunos mensajes no estos mensajes son mensajes syslog que en este caso nos arroja información con respecto a la configuración que hemos hecho no a diferencia de cisco pues en círculo podemos evitar este tipo de mensajes con el comando login síncronos pero acá en huawei todavía yo no he conocido un comando que nos permita a nosotros evitar este tipo de de mensajes que nos arrojan cada vez que configuramos algún parámetro cuando ustedes estén colocando algún comando y el comando por ejemplo que de hasta la mitad y les aparezca algún mensaje syslog notificándole algo sobre una configuración que han hecho sencillamente para que no vaya a cometer un error en el comando le dan control r automáticamente con control r le va nuevamente aparecer este el estado del comando que ya previamente estaba escribiendo pues hasta donde lo habrán dejado pues por ejemplo si han colocado ip add y no terminaron de colocar el resto pues sencillamente les apareció un mensaje así como éste y ustedes le dan control r y enseguida le va a aparecer nuevamente el ip add para que terminen de ingresar el comando esto pues se hace frecuentemente para evitar pues que realicemos alguna configuración equivocada y bueno y vaya a provocar algún problema en la configuración bien acá vamos a configurar entonces la siguiente interfaz vamos a entrar acá a la interfaz 1 que es la que está viendo al r3 y vamos a colocar la ip en este caso sería la 23.3 perdón la 23.2 voy a colocar es 24 y salimos acá muy bien ahora si vamos a entrar acá al r3 y vamos a colocar interfaz serial 0 barra 0 barra c barra 1 pero y acá esta interfaz que configure acá fue la barra 1 correcto y acá vamos a colocar ip address 10.0.23.3 barra 24 bien vamos a salir acá acá configure en el r2 la 10.0.23.2 y en el r3 estoy configurando la 10.023.3 bien el siguiente paso sería habilitar el protocolo hdlc en las interfaces de los dispositivos el hdlc utiliza las transmisiones seriales síncronas que proporcionan una comunicación sin errores entre dos puntos hdlc define una estructura de trama de capa 2 que permite el control de flujo y de errores mediante el uso de acuse de recibo cada trama presenta el mismo formato ya sea una trama de datos o una trama de control cuando las tramas se transmiten por enlaces síncronos o asíncronos esos enlaces no tienen ningún mecanismo para marcar ni el principio ni el fin de la trama por este motivo hdlc utiliza un delimitador de trama o un indicador para marcar el principio y el fin de la trama vamos a configurar el hdlc en cada una de las interfaces para que vean cómo se debe configurar vamos a entrar a la interfaz serial del r1 que sería la cero barra cero barra cero colocamos acá line protocol y le colocamos hdlc nos pide que si debemos continuar le damos yes y ahí automáticamente ya empezó a configurar no vamos a entrar acá en r2 y vamos a configurarlo también entramos a la interfaz serial 0 barra cero barra cero que esta es la interfaz que está viendo al r1 y colocamos lin protocol hdlc bien acá nos dice que si queremos continuar vamos a darle yes y damos enter aquí vean como pueden ver estaba colocando el comando clic y apareció este mensaje acá simplemente damos control r y automáticamente nos aparecerá allí para colocarlo nuevamente colocamos acá de interfaz serial 0 barra cero barra 1 que esta es la interfaz que está viendo r3 y colocamos lin protocol hdlc decimos que yes y pasamos ahora a r3 en r3 colocamos interfaz serial 0 barra cero barra 1 que este sería la interfaz acá coloque serial 0 1 ok muy bien y acá estoy colocando la interfaz serial 0 1 1 le colocamos lin protocol hdlc decimos yes después de haber habilitado el hdlc en las interfaces vamos o vamos a ver el estado de las interfaces en este caso vamos a ir acá a r1 para ver el estado de la interfaz serial voy a salir de acá y voy a hacer un display display interfaz serial interface serial 0 barra 0 barra 0 ok para ver una cuestión acá vea que me dicen que el protocolo de la capa de enlace es hdlc que es el que hemos configurado hasta ahora ahora vamos a probar la conectividad para verificar el estatus físico de los enlaces y el estatus de los protocolos en este caso vamos a quedarnos acá en el r2 y vamos a realizar un pin vamos a salir de acá clic y vamos a colocar pin y la dirección ip del hacia la interfaz de r1 que sería este que tenemos acá la 10.0.12.1 allí como pueden ver los pines son exitosos ustedes pueden notar que nosotros en ningún momento hemos estado configurando acá el protocolo enrutamiento pues nosotros si un caso queremos hacer un pin de r1 y r2 quizás el pin no va a tener éxito porque obviamente el r2 necesita hacer un enrutamiento para una red que en este caso sería una red con en una red remota no obviamente estamos haciendo un pin en este enlace que es prácticamente una red local no este enlace está actuando como una red local es decir estamos haciendo un pin desde esta interfaz hacia esta otra interfaz obviamente el pin será exitoso pero si un caso hacemos un pin desde este router a r3 quizás el pin no va a ser exitoso porque en este caso como ya lo dije previamente r2 debería ser un enrutamiento hacia esta red que pertenece este enlace siguiente paso vamos a configurar el protocolo rig para hacer el respectivo enrutamiento vamos a entrar acá vamos a empezar acá con r1 y vamos a colocar el rig ok colocamos versión versión 2 y colocamos la red que sería la 10.0 vamos a darle control r punto cero punto cero bien ok vamos a salir acá vamos a irnos acá a r2 colocamos acá r2 versión 2 network 10.0.0.0 salimos acá y vamos a r3 y hacemos lo mismo rig versión 2 network 10.0.0.0 estoy agregando la 10.0.0 previamente acá bueno pude haber agregado la 12.0 y la 23.0 no eso quizás bueno ustedes lo pueden hacer también no simplemente estoy agregando nada más la 10.0.0 para permitir todas las redes en el enrutamiento no prácticamente así como especie de una sumarización estoy realizando acá entonces una vez completada la configuración vamos a verificar si se han aprendido todas las rutas en los dispositivos vamos a ir entonces acá al r1 y vamos a verificar con un display vamos a hacer un display y vamos a colocar ip routing table acá como podemos ver la tabla de routing nos muestra la red 12.0 en este caso estamos entrando en r1 nos muestra la interfaz la 12.1 y la otra red que sería la 23.0 ahora sí vamos a realizar un pin desde r1 hasta el r3 en este caso vamos a verificar si el pin será exitoso vamos a enviar un pin a la 10.0.23.3 ahí como pueden ver el pin está siendo exitoso ahora vamos a configurar el protocolo ppp que el protocolo punto a punto en las interfaces seriales el protocolo ppp es un protocolo capaz de manejar la autenticación la compresión y la detección de errores de controlar la calidad de los enlaces y de agrupar lógicamente varias conexiones seriales para compartir la carga vamos a configurar el protocolo ppp en todas las interfaces de los dispositivos deben tomar en cuenta que al configurar el ppp entre el r1 y r2 así como entre el r2 y el r3 ambos extremos de los enlaces deben usar el mismo modo de encapsulación deben tener cuidado con eso que vamos a entrar acá a la interfaz del r1 serial 0 barra 0 barra 0 y vamos a colocar link protocol y vamos a colocar acá ppp acá le decimos para continuar yes y ya iniciará la activación del protocolo ppp vamos a entrar acá al r2 vamos a colocar interfaz serial 0 barra 0 barra 0 que sería la interfaz que ve al r1 colocamos link protocol colocamos ppp decimos que yes para que empiece la activación vamos a salir acá y acá vamos a colocar la interfaz serial 0 barra 0 barra 1 que es la que está viendo al r3 y colocamos link protocol ppp para continuar pasamos acá al r3 y colocamos interfaz serial 0 barra 0 barra 1 que es la que ve al r2 desde r3 y colocamos link protocol ppp decimos que yes vamos a hacer una conectividad de r2 a r1 y de r2 a r3 vamos a entrar acá r2 y vamos a realizar un pin vamos a salir acá y vamos a colocar pin hacia el r1 10.0.12.1 ok ahí ven que el pin está llegando satisfactoriamente ahora vamos a hacer un pin a la 10.0.23.3 ahí como pueden ver están llegando el pin nótese que la 10.0.23.3 es esta interfaz que pertenece a r3 y la 10.0.12.1 es esta interfaz que pertenece al r1 vamos ahora a verificar los cambios en las entradas de enrutamiento de los dispositivos vamos a ingresar acá a r2 y vamos a colocar display ip routing table muy bien acá como pueden ver el r2 tiene acá almacenada la red 2 0 en la red 2 0 tiene la red 12 perdón 12 0 en la red 12 0 tiene la 10.0.12 1 y también tiene la 10.0.12.2 muy bien también tiene la red 23 0 que pertenece al siguiente enlace en ella tiene la 23.2 y la 23.3 en este caso la 23.2 pertenece al router 2 y la 23.3 pertenece al router 3 con esto podemos verificar que la tabla de routing están todas las rutas hacia los diferentes destinos vamos ahora a configurar la autenticación pack con r1 como el autenticador ppp pack vamos a ingresar acá al r1 vamos a salir del modo interfaz y colocamos interfaz serial 0 barras 0 barra 0 y colocamos ppp authentication modo pack salimos de acá y ahora vamos a crear la autenticación crear la autenticación sería crear un nombre de usuario y contraseña colocamos triple a damos enter colocamos local user le voy a colocar en este caso como nombre de usuario huawei y luego colocamos password y le voy a colocar michelle como password aquí como pueden ver nos dice que se ha agregado el nuevo usuario ahora vamos a establecer el tipo de servicio vamos a seguir acá vamos a colocar local user voy a colocar el usuario que ha agregado que huawei y voy a colocar service y en este caso le voy a colocar acá ppp que el tipo de servicio será ppp vamos a salir de acá ahora vamos a configurar la autenticación pack con r2 actuando como el dispositivo autenticado pack ok vamos a ingresar acá a r2 en este caso r1 es el autenticador y r2 el dispositivo autenticado vamos a ingresar a la interfaz serial que mira al r1 que es la 0 0 0 ok colocamos ppp pack colocamos local user huawei y colocamos el password michelle damos enter y salimos de acá después que r2 envía una solicitud de autenticación a r1 r1 envía una respuesta a r2 solicitando a r2 que use la autenticación pack luego r2 enviará su contraseña al r1 una vez completada la configuración vamos a probar la conectividad entre r1 y r2 vamos a vamos a ingresar acá al r1 y vamos a realizar un un debug un debugging vamos a colocar aquí nos ingresa vamos a salir ok aquí si colocamos debugging este es un comando de depuración es decir vamos a hacer una depuración ppp ppp pack pack el resultado de debug muestra información de diferentes operaciones del router relacionadas con el tráfico generado o recibido por el router y cualquier mensaje de error en este caso utilizamos el comando de bugging ppp para mostrar información sobre el funcionamiento del ppp pack ok en este caso estamos agregando un comando de depuración para verificar el funcionamiento de la encapsulación y de la autenticación para damos acá enter y vamos a colocar terminal de bugging porque ya lo realizamos que una vez que lo terminamos vamos ahora a colocar vamos a hacer un display display de bugging y una vez hecho el display ahora si vamos a ingresar con system view vamos a colocar la interfaz serial 0 barra 0 barra 0 y vamos a reiniciar la interfaz vamos a colocar shutdown y luego vamos a colocar pudo shutdown vamos acá muy bien ahora para qué estamos realizando esto para o para que reiniciamos la interfaz la reiniciamos para obligar al dispositivo que nos envíe ya los resultados de autenticación que ya hemos estado realizando para eso precisamente hicimos la depuración primero realizamos la depuración como pudieron ver acá luego terminamos la depuración una vez terminada luego hicimos un display a la depuración acá y después entramos y reiniciamos la interfaz para que precisamente cuando la interfaz se iniciara nos enviara en mejor dicho iniciar a la autenticación obviamente primero la encapsulación y luego la autenticación el syslog nos arrojara esta información que tenemos acá como pueden ver nos dice que la serial entrada aquí tenemos la el modo de autenticación pack acá como pueden ver tenemos el nombre de usuario y acá tenemos la contraseña como pueden ver ya aquí podemos notar que el dispositivo está realizando la encapsulación y autenticación de una manera satisfactoria ahora vamos a habilitar la autenticación chat entre r2 y r3 configuramos r3 como el dispositivo autenticador después que r2 envía una solicitud de autenticación a r3 r3 envía un mensaje de respuesta a r2 solicitando a r2 que use la autenticación chat la cual se envía un desafío a r3 vamos a ingresar acá al r3 colocamos acá system view e ingresamos a la interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y colocamos ppp autenticación modo chat vamos a salir de acá después de ello creamos la autenticación es decir vamos a crear un usuario y contraseña colocamos triple a colocamos local user lo voy a colocar acá huawei colocamos un password ok damos enter luego vamos a configurar el tipo de servicio colocamos acá local user colocamos el usuario huawei control r y luego colocamos acá el tipo de servicio colocamos ppp ahora si salimos de acá e ingresamos a la interfaz en r3 control r interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y vamos a reiniciar la interfaz luego que reiniciamos colocamos ahora un chute down ok noten esos mensajes que me está arrojando acá a veces muchas personas para mencionar algún punto muy importante en estos mensajes syslog que arrojan los dispositivos ya previamente le dije que cuando nosotros configuramos un dispositivo acá en huawei siempre el dispositivo nos va a arrojar información sobre lo que estamos haciendo muchas veces no le no le hacen caso a este tipo de mensajes y pues obviamente cuando nosotros realizamos una configuración este tipo de mensajes nos da información muy importante que nos van a servir más adelante por ejemplo si la red no no falla en este caso podríamos ya tener almacenado alguno de estos mensajes y ya podemos ya imaginar por dónde empezar a a tratar dicha falla no este pues esto esta es una de las cosas más importantes en este tipo de en este tipo de mensajes que nos pueden ahorrar mucho a la hora de nosotros poder corregir una falla en la red muchas personas no le no no hacen caso omiso a estos mensajes y entonces después cometen errores y después al final del todo a la configuración entonces empiezan pues a indagar y indagar en dónde fue el error siendo que en la propia configuración ya el dispositivo le estaba dando la información como pueden ver acá nosotros reiniciamos la interfaz y pueden notar acá esta información autenticación vea la autenticación falló en ppp es decir acá no está diciendo que la autenticación ha fallado es decir no hay una autenticación aún realizada con el dispositivo en el otro extremo que sería el r2 bien ahora porque sucede esto si previamente ya habíamos dicho que el dispositivo r3 era el dispositivo autenticador entonces falta crear el dispositivo autenticado o el dispositivo cliente que sería el r2 vamos entonces ingresar a r2 colocamos acá ingresamos a la interfaz colocamos interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y colocamos ppp chat user y vamos a colocar el usuario huawei ok luego colocamos ppp chat control r chat password y colocamos el password control r chel muy bien ahora sí vamos a realizar un pin de r2 a r3 para verificar la conectividad vamos a entrar acá y vamos a colocar pin y colocamos 10.0.23.3 allí aquí vamos a ingresar acá a la interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y vamos a reiniciar la interfaz colocamos aquí shutdown y luego vamos a colocar pudo shutdown muy bien salimos de acá y vamos a colocar ahora pin 10.0.23.3 muy bien ahí como pueden ver el pin está siendo exitoso previamente habíamos hecho el pin acá lo pueden ver y no estaba siendo satisfactorio vean los pins estaban fallando porque estaban fallando bueno porque realizamos acá la autentic configuramos el dispositivo r2 como el dispositivo cliente creamos el usuario y la contraseña para que sea compartida a través de la autenticación chat y no habíamos reiniciado la interfaz cuando reiniciamos la interfaz es que entonces empieza a activar la interfaz ahora como pueden ver acá bueno ya los pins fueron exitosos ahora vamos a comprobar el protocolo ppp y la autenticación chat vamos a hacer una depuración así como la realizamos en un momento acá en el r en el r1 ok vamos a ejecutar el comando de depuración para ver las negociaciones de las conexiones ppp entre r2 y r3 ok la negociación pues obviamente se trata del usuario y la contraseña que son compartidas a través de él de este modo de autenticación noten si algo que el chat realiza desafíos periódicos para asegurar que el que el nodo remoto siga teniendo un valor de contraseña válido el valor de contraseña varí cambia de manera impredecible mientras existe el enlace en caso el el pack no es un protocolo de autenticación seguro mediante pack la contraseña se envían a través del enlace en texto no cifrado y no existe protección contra ataques de reproducción o los ataques repetitivos de prueba y error estas son las diferencias entre estos dos modos de autenticación ok ingresamos acá r2 y vamos entonces a hacer la depuración lo primero que vamos a hacer vamos a deshabilitar la interfaz serial ok en el r2 la interfaz serial que está mirando al r3 recuerden que estamos configurando este enlace que tenemos acá vamos a entonces entrar a la interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y vamos a desactivarla con shutdown bien vamos a salir de acá y para hacer la depuración ahora sí colocamos vamos a salir por completo y colocamos de budging ppp chac al luego damos terminal de budge y luego hacemos el display display de budge una vez hecho esto vamos ahora a forzar la autenticación chac como lo hacemos pues nos traemos al system view así como lo hicimos hace un momento colocamos interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y simplemente activamos la interfaz pudo shutdown con eso forzamos la autenticación muy bien aquí nos está mostrando la toda la información de depuración que empieza con el ppp en este caso serían todos eventos no eventos que se están produciendo que en este caso acá sería serial 1 chac inicial evento está iniciando el evento chac acá pueden ver el cliente pues obviamente está iniciando y pueden ver una negociación que se realiza entre r2 y r3 en este caso sería evento tras evento para realizar todas y cada una de la encapsulación y la autenticación de ese enlace no acá como pueden ver al final nos muestra el serial 01 chac nos dice respuesta enviada y nos dice que se ha sido satisfactoria no con esto estamos ya asegurando de que ya hicieron ya su previa este envío de respuestas de desafío y ya automáticamente ya ha sido autenticado ya el enlace después de esto vamos a deshabilitar el proceso de depuración vamos a salir por completo y vamos a colocar aquí udo udo de bujin alto ok esto lo realizamos para deshabilitar ya la parte de depuración porque generalmente la depuración siempre consume mucha mucha recursos del router no entonces para ello pues sencillamente lo lo desactivamos no olviden desactivarlo después que termine la depuración muy bien acá como pueden ver ya los dispositivos han sido autenticados a través del pack del chac configuramos el protocolo de routing acá configuramos la autenticación pack y acá configuramos la autenticación chac para realizar estos dos en un solo video tutorial este ya saben la diferencia entre estos dos modos de autenticación el protocolo ppp y bueno la configuración de todos los enlaces donde todos los enlaces one espero que esta información les sirva de mucho y ya saben nos vemos en la próxima